Yo sé que soy un cuero, pero tengo derecho a enamorarme Yo tengo sentimientos, tengo ganas de apacharme De un tigre que nada más no me quiera pa' cingarme Que no me pegue cual lo que me cuide, que me ame Soy mala, pero quiero enamorarme de un tigre Que nada más no me busque pa' cingarme Yo sé que tú quieres un tigre, tigre, yo quiero una mala Estoy que chipeo por ti Tú nada más me dices dónde es que está el agua y pa' capearla Matamos acá lleno de un battery Tú eres mala y yo soy mala La calle con el amor lo me clamo Enrolamos, prendemos y apagamos Muchos te quieren pa' cingar Otros te quieren pa' llévate rosa Yo soy loco y top, pero te quiero pa' las dos cosas Yo porque te atraco Tú vas a salir a capear un tabaco Ya que te cingo mejor si me arrebato Al que te hable mal de mí, súbele los vidrios Porque ninguno te hice en coro cuando te la buscaba en San Isidro No te tuerzas Ey, baby, no te tuerzas Te me voy a frisar, pero no me salgas perversa Ey, no te tuerzas Que te me voy a frisar, pero no me salgas perversa Soy mala, pero quiero enamorarme de un tigre Que nada más no me busques pa' cingarme Mala, pero quiero un tipo gander Que te dé computado por mí Yo sé que tú quieres un tigre, tigre Yo quiero una mala Estoy que chipeo por ti Tú nada más me dices Dónde que está la güey pa' capiarla Matamos hasta que no de un patrick Yo sé que soy un cuero Pero tengo derecho a enamorarme Yo tengo sentimientos Tengo ganas de apacharme De un tigre que nada más no me quiera pa' cingarme Que no me pegue cual lo que me cuide Que me ame, que me llame Pa' decirme que me extraña Que me saca paseando Nada más pa' una cabaña Que me quiera presentar con su mamá Que me lleve por su barrio Y me enseñe dónde capea Yo no quiero un hombre serio Porque me gustan los tigres Pero quiero un tipo gante Que se enamore de mí Que me haga su mujer Que sea mi marido Soy una tipa bacana Yo le acepto todos los tríos Nada más que no me mienta Que me ponga clara Y que el sexo no me falte Veinte veces a la semana Soy mala Pero quiero enamorarme de un tigre Que nada más no me busques pa' cingarme Pero quiero un tipo gante Que se dé computado por mí Yo sé que tú quieres un tigre Tigre, yo quiero una mala Estoy que chipeo por ti Tú nada más me dices Dónde que está la güey Pa' capiarla Matamos hasta que no de un Patrick Ey, 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 la autoridad Nino Toquicha Toquicha, toquicha Toquicha, toquicha Chula Dame Lu, Luigito, que lo que hay Raimi, Pau, Blues Nueve Boca Dame Lu, John Neon Chequina Reality It's a music It's a music Otro güey Maestro es todo Cuero, cuero mami Jordan Cuero sucio ¿Cómo? Dime ¿Qué es lo que te pasa a ti con la... ¿Qué es lo que se haga eco de esta noticia? ¿Qué es lo que se haga eco de esta noticia?